He dejado las lluvias de atrás, la urbe, los grandes disturbios, el afán, la prisa. Ya acá estoy, con la bizcacha, en pleno altiplano boliviano, disfrutando de la soledad. Esta soledad que es con la que uno aprende a convivir kilómetro a kilómetro, y aprende a encontrarse a uno mismo. Aprende a ser mejor persona para con los demás, para con el universo. Miro hacia adelante y veo como toda Latinoamérica y el mundo se extiende ante mis ojos y ante las ruedas de mi moto. Así que, a seguir rodando. Mejores rutas y caminos por rodar, siempre.